ahora me vas a preguntar y de dónde empezamos? oye, parece el pinche de levin soy esa madre que tanta madre chingada estás diciendo es muy fácil oye, de residuos, de casita podemos empezar hay que separar las verduras con las cáscaras de huevos y las hojas de jardín y en otras solamente las frutas ¿qué frutas voy a recomendarles yo? piña, papaya, duraznos todo lo que es hojas verdes de lechuga de lo verde pero delgadito, ¿saben? pero mientras tenga eso, hojas de aguacate igual, cáscara de aguacate los huesos apartenos, eso yo después les voy a enseñar para que se ocupan pero desde ahí empezamos, esa es una degradación de la degradación de verduras, de hojas grandes, de tallos de cáscaras de huevo, obtenemos esto bueno y de cenizas, esto lleva cenizas, de madera obtenemos esto que es como un pastel, como lo pueden ver ahí está todo, se está degradando, igual tiene hongos, si se dan cuenta aquí agregamos arroz, agregamos lentejas y alguno que otro secreto este tiene bichos, tiene ciertas bacterias tiene, o sea, creemos aquí un, una, un, un microorganismo aquí creamos, ¿cómo decirlo? perdónenme, eh, que ahorita no, es algo pacheco aquí creamos toda una un, un hábitat, vamos a decirlo así aquí podemos ver los, los honguillos que hay por allí que se van formando y de aquí podemos empezar a sacar nuestra cría de ciertas micorrisas y ciertos hongos benéficos para la cría, esto ya cuando se seca se, se agrega en la tierra que ya les enseñé antes y hay una proliferación increíble pero todavía le falta, tiene que degradarse todo y hacerse como un pastel si se dan cuenta hay otra forma cuando este pastel igual se puede hornear, se puede reducir a cenizas y agregar más fácilmente por acá tenemos la otra parte que es la de puras frutas esta se va a quedar así hasta que se degrade como la que vimos en el bote anterior esta no la vamos a integrar a nuestra tierra porque lo que queremos en aquel living soil es que la tierra esté viva y que la tierra tenga esos hongos esas levaduras, esos, esos microbios esa fauna microbiótica para que las raíces siempre estén en constante desarrollo y constante alimento y constante degeneración y metabolismo y en esta, esto se vuelve su comida aquí ya tenemos otra cuestión esto va a nutrir ya una vez que siembres tus plantas en el living soil esto, que es a base de puras frutas va a haber mosquitas, si pero no se preocupen vayan revolviendo y dejando siempre los tallos hasta abajo para que se pueda drenar se pueda lexivar pero toda la fruta que te vuelvo a decir papaya cáscaros de cítrico la piña y todo déjalo ahí degradarse cada dos, tres meses a mano este degrade lo que vas a hacer es que lo vas a separar a mano lo que no se deshizo lo vas a apartar en una cubeta y lo que sí se deshizo lo vas a apartar en otra cubeta y lo que sí se deshizo lo vas a hacer pastel como lo que vimos en esta cubeta anterior y lo que no se deshizo se vuelve a meter a esta misma cubetilla a esta misma maceta hasta abajo para que sirva de filtro para que se siga lexivando y esto ya una vez degradado se pone por encima como ha colchado las plantas yo lo recomiendo más que nada a la mitad de crecimiento hasta la floración porque nos va a ayudar con los mismos azúcares ya complejos que están aquí pues transformados vamos a tener un metabolismo diferente hacia el cogollo y hacia la racina y va a tener mejor sabor mejor olor más compacto más nutrido y bueno y empezar desde tu tierra y tu living sol que ya va a estar nutrido como te expliqué si quieren que les enseñen más les puedo enseñar más pero suscríbanse y vamos bien